¡Suscríbete al canal! ¡Comenzamos! En el puesto número 4 he situado el remake de Poltergeist, una película que para mí es el peor remake que he visto de todos los remakes que he visto en mi vida. Me parece un insulto a la película original, tenéis un vídeo de Poltergeist original vs remake donde me explico mejor, aquí lo voy a hacer muy resumido. Pero eso, me parece un insulto a la película original, es una película que pierde todo el terror, es más una comedia familiar y el padre es hostiable hasta decir basta. Es decir, es que en cada escena que sale quieres partirle la cara. Entonces, en fin, a mí me parece una película muy mala, un insulto como he dicho antes a la película original y se merece no el cuarto puesto, sino un puesto muchísimo más lejos. En el tercer puesto Poltergeist 3, simplemente me parece más floja que las otras que van por delante suya. El marco de que sea en un edificio a mí no me llegó a colar mucho, pero sinceramente considero que es una buena película. No está, ni mucho menos a los niveles del remake, pero no llega a la altura de la 2 o de la 1. Así que en este tercer puesto he situado Poltergeist 3. En el segundo puesto, la secuela Poltergeist 2, el otro lado, es una película que a mí personalmente me gusta bastante y me entretiene, pero no llega a la altura de la gran película que es la primera entrega, que a estas alturas ya sabréis en qué puesto está. Lo que a mí me gusta de la segunda entrega es ese personaje que da bastante mal rollo y que seguramente al decir esto reconocéis. Así que me gustaría que me dejarais en comentarios qué personaje creéis que es del que estoy hablando. Solo diré que es un señor muy mayor. En el segundo puesto, Poltergeist 2. Y en el primer puesto, no podía ser de otra manera, está la película de Poltergeist, que siempre ha tenido cierta polémica porque no se sabe si es de Top Hopper o de Spielberg. Unos dicen de Spielberg, otros dicen de Top Hopper, pero siempre se queda ahí en el aire. A mí es una película que me gusta mucho, la escena del payaso siempre me dio muy mal rollo y para los efectos que tiene de aquella época son efectos muy buenos que, a mi parecer, no han envejecido nada mal. Así que en este primer puesto creo que es muy merecido que esté Poltergeist, la película original de Top Hopper barra Steven Spielberg. Y hasta aquí llegamos hoy. Estas son para mí las mejores películas de Poltergeist, o por lo menos este sería mi ranking de las películas de Poltergeist. ¿Cuál es el vuestro? ¿Cuál os gusta más o menos? Podéis dejarlo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo, dale like, comparte y suscríbete para más vídeos. ¡Adiós!